Bueno, pues inicio tu viaje. Es compartido, ¿verdad? No. Ah, pues me aparece compartido. Tengo que recoger a otra chava. Yo voy a vender burritos. ¿Quieren burritos? Traigo burritos. Ay, qué linda. Oye, ¿la aplicación acepta subir personas? No sé, ¿diferente? ¿Cómo diferente? ¿No te gustaría bajarte? Pues la neta, puedes empezar a vender aquí. ¿Por qué no te bajas tú si quieres? Mira. Pasamos el alto. ¿Por qué? Si viajes, ¿por qué me voy a bajar yo? ¿Qué onda, chamacos? Bienvenidos a mi nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz. Les mando muchísimos besos. El día de hoy vamos a andar en el Amy Móvil grabando todas las cosas locas que nos pasan en este automóvil que qué bárbaro. Ya tenemos muchísimas experiencias guardadas. Y por lo pronto, vamos a empezar a grabar este video y vamos a ver qué sale. Vamos a ver el pavill. Aló. Aló, buen día. Sí, bienvenido. Gracias. Bueno, pues inicio tu viaje. Sí, por favor. Es compartido, ¿verdad? No. Ah, pues me aparece compartido. Tengo que recoger a otra chava. ¿Cómo que es compartido? Perdón. Pues así lo pediste, ¿no? O sea, o tienes... No, yo solo seleccioné mi viaje y punto. Ay, muchacho, pues a lo mejor le picaste mal. Pero creo que van como para el mismo destino, entonces no debería de complicarte tanto. Pero no te preocupes, el viaje va a ser bonito. No te apures. ¿Qué? ¿Me tengo que recorrer? Sí, por favor. O igual te puedes pasar a la parte de atrás, pero recorrete, está bien. Para que noten como esta. Hola, buen día. Sí, bienvenida. Alejandra, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Van para la misma plaza los dos, así que pues yo me imagino que pidieron su viaje compartido. Ah, sí. Sí, la verdad, no seleccioné nada de eso. Sí, pues. Sí, muchachos, si no, no me dejaría a mí tener los dos viajes, pues. Yo voy a vender burritos. ¿Quieren burritos? Traigo burritos, ¿eh? Ay, qué linda. Muchas gracias. ¿De qué los vendes? Ajá, tengo de frijol, tengo de machaca, no sé lo que quieras. Igual voy a estar en esa plaza. Si quieres ir al ratito, puedes comprar uno. Qué hermosa. Fíjate que ahorita no puedo comer como muchas harinas, porque estoy a dieta, pero... Perdón, pero te puedo cerrar un poquito la bolsa nada más, como si sale el olor y luego se queda impregnado en la ropa. No lo tomes a más. No, igual si quieres le subo al aire para que no te vayas ahogando. Gracias. Oye, ¿y siempre vendes? Sí, sí, me pongo todos los días. Ok, qué padre. ¿Y a cuánto los das? Ah, pues los damos baratos porque pues mi familia igual los hacemos... Estamos empezando. Ay, qué cool. Y pues igual no le subimos tanto, pero... ¿Y cuál es el que más se te vende? ¿Tienes de chicharrón? Porque sí huele a chicharrón. Sí, huele, huele. ¿Y no te gusta el chicharrón? No te gusta mucho. Yo te lo invito si quieres uno para que los pruebes. No, gracias. Sí, si quieres lo pruebas de una vez y ya vas tarde, ¿no? Desayunaste. No, gracias. La neta, no quiero comer ahorita. No me gusta la comida casada. Pero están bien buenos, ¿eh? No son mis gustos. Está bien. Pero perdóname, la neta, no me gusta la comida casada. Así que... Oye, ¿la aplicación acepta subir personas? No sé, ¿diferentes? ¿Cómo diferentes? Pues diferentes, la palabra lo dice, no sé si... Pues mira, creo que la aplicación no tiene como ese tipo de distinciones. Creo yo que todos somos diferentes, sí, pero mientras tú respetes las características de la aplicación, no te va a negar un viaje, o sea, mientras tú pagues tu viaje... Sí, sí, yo no seleccioné mi viaje así. Yo creo que la has de haber picado sin querer, aún compartido, porque a veces... No, para nada, creo. Es que a veces... O sea, no estoy faltando tu respeto, tu inteligencia, yo sé que... No, es que parece ser que lo estás haciendo y por la neta, mira... Mira, la aplicación a mí no me lo va a mandar si tú no lo sugeriste o lo aceptaste. Yo creo que tal vez había como... Muchacha, si quieres yo no puedo bajar por aquí, yo agarro otro Uber. No, es perfecto, de por mí no hay ningún problema. No, ¿cómo crees? No, 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 no hay necesidad, o sea... Yo siempre los agarro así compartidos y nunca me había pasado esto, pero pues igual... No, es que también hay gustos a gustos, tienes que respetar, o sea... Es que a veces me sirve para... Bueno, la señorita no te está faltando respeto, este... Bueno, en el espacio, sí, yo estoy pagando un servicio. Ella también está pagando un servicio. Pero es compartido, yo no voy a pagar su viaje. No estás pagando su viaje, se dividió la tarifa. Prácticamente estoy parteando el viaje. Yo creo que has de haber seleccionado alguna opción sin querer, pero la tarifa se divide entre ambos. Y pues ya el viaje no te sale tan caro. Entonces, a lo mejor le picaste sin querer. ¿Cuánto pegamos, perdón? Dice que cinco minutos. Oye, neta, ¿no te alcanza para comprarte un carro? Perdón, no te ofendas. Vamos empezando con el negocio, apenas. Digo, estamos dando los baratos. No le tienes que contestar, últimamente él también está pagando un número. Es una pregunta casual, tú dijiste que en los viajes compartidos hacen preguntas. ¿Tiene algún inconveniente? No, pero pues hay de preguntas a preguntas. Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial. Y investigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC, porque tenemos muchísimas sorpresas para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!